... Contemplar desde el espacio la belleza de la Tierra es un privilegio que nuestros antepasados no pudieron imaginar. Gaia Sea Pachamama es el planeta azul, el más denso del sistema solar y el único capaz de albergar vida como la conciencia. Con su atmósfera cobija a más de 7.500 millones de personas y casi 9 millones de especies diferentes. La Tierra es nuestro único hogar, pero hoy enfrenta un gran desequilibrio provocado por nosotros mismos que amenaza nuestro futuro. Hoy es el Día de la Tierra y les damos la bienvenida a esta programación especial en conjunto entre CNN, Chile y Televisión. Así es, como decimos en la noticia más urgente para la humanidad, la hemos llamado hoy Desafío de Tierra. Y la mayor sin duda es el calentamiento global. Se acorta el plazo de pocos años para poder detenerlo. Por eso hoy, en el Día Mundial de la Tierra, les vamos a informar en detalle sobre esta, la noticia más urgente de todos. Y así también responderemos al llamado de una niñita que ha conmovido a millones de personas en todo el mundo al mostrarnos una realidad que muchos no quieren ver. Cuando tenía 8 años, por primera vez oí hablar de algo llamado cambio climático o calentamiento global. Recuerdo que pensé que era muy extraño que la especie humana fuera capaz de cambiar el clima de la Tierra. Porque si realmente ocurriera, no hablaríamos de otra cosa. Y nadie habla de ello. No hay reuniones de emergencia, ni titulares, ni noticias de último minuto. Nadie se comporta como si estuviéramos en una crisis. Esta adolescente sueca llamada Greta Thunberg hoy es candidata al Premio Nobel de la Paz porque se resistió a guardar silencio. En solitario comenzó una huelga de protesta en las puertas del Parlamento de su país. Primero, para que la prensa se tome en serio el cambio climático y así las personas de todo el mundo comiencen a actuar. Su ejemplo está siendo imitado por muchos escolares que hoy se manifiestan alrededor del mundo. Estamos todos en esta misma carrera. El mundo entero tiene un plazo perentorio. Y es que los expertos han advertido que de aquí al 2030 debemos reducir las emisiones de CO2 a la mitad si es que queremos evitar que la temperatura suba más de 1,5 grados. Nos preguntamos qué pasaría si no logramos ese objetivo. Bueno, las consecuencias ya están comenzando a sentirse en todo el mundo. Queremos salvar a nuestro planeta de la polución. La empresa, por favor, que hagan un cambio. Queremos que el planeta siga viviendo y que no contaminen más. Por favor, hagan algo ahora. Las imágenes son estremecedoras. La peor cara de un planeta que batalla incesante contra el calentamiento global. Este grupo de morsas en Rusia intenta escalar los acantilados por la falta de hielo. Sobrevivencia al límite que hoy refleja fielmente este sorprendente documental de Netflix llamado Nuestro Planeta. No es ficción, sino 100% realidad. Hay muchos cambios ocurriendo a nivel planetario en términos del clima y también en términos de la pérdida de hábitats. Por ejemplo, las selvas y otros ecosistemas se están destruyendo. Evidencia cruel de un fenómeno mundial al que Chile no está ajeno. Solo este verano, el glaciar Grey en las torres del Paine perdió más de 16 hectáreas de hielo. Es en la voracidad un cambio climático que amenaza también con inundaciones, sequías y aluviones. Perú y Brasil han sufrido con fuerza por estos motivos en las últimas semanas. Es una locura. El torrente entra a la casa en 5 minutos. Parece ser la expresión de una amenaza latente que por décadas científicos han repetido sin ser escuchados. Hoy su voz se alza con fuerza en esta carrera contra el tiempo de que el 2030 resulta imprescindible evitar que la temperatura del planeta llegue a más de 1,5 grados. Son las metas que se necesitan para mantener el clima de la Tierra relativamente estable. Si se derrite el cielo se va a subir el nivel del mar. Y ello provocará un impacto devastador en las zonas costeras. Lo peor es que la temperatura ya se ha elevado en un grado Celsius por sobre los niveles de la época preindustrial. Lo ocurrido en Mozambique, Malawi y Zimbabue con el paso del ciclón Idaí no tiene precedentes. El bioclimático lo que está haciendo es intensificar estos fenómenos extremos que ya ocurren de manera natural. Destrucción y muerte con ciudades prácticamente borradas del mapa. Ahora se suma en esta zona otro daño colateral, el cólera. El cólera es una enfermedad que se propaga por falta de higiene. El cólera es endémico en esta parte de Mozambique. Entonces cuando el ciclón los golpea ellos sabían que existe un gran riesgo de un sello de cólera. La destrucción de nuestro sistema natural afectará el aire que respiramos, la comida que comemos, el agua que tomamos y las enfermedades que sufrimos porque todo está interconectado. Es vital que las emisiones de CO2 sean reducidas a la mitad antes de 2030 para tratar de frenar el calentamiento global un objetivo que se fijó hace cuatro años en el Acuerdo de París. Sin embargo, las emisiones en 2018 siguieron aumentando. Por ello, las medidas que se acuerden a fin de año en la conferencia COP25 convocada en Chile serán decisivas para el futuro del planeta. Aluviones, derretimiento de hielos y sobre todo sequía son sólo algunos de los efectos visibles del cambio climático que, tal como nos muestra Mónica Rincón en la siguiente nota, ya llegaron a nuestro país. En Chile tenemos tenemos catedrales, tenemos torres, tenemos una portada, más imponentes que si las hubiéramos levantado con nuestras manos. Humerales, un desierto que florece, hielos que llamamos eternos. Pero ni ellos, ni el resto de nuestro patrimonio natural lo son. Mientras, uno de los lugares más vulnerables del país ya siente directamente sus efectos. Con este efecto del calentamiento global y la subida de las mareas ha hecho que el mar esté más cerca de los templos, más cerca de los ajos. Cuando hay mal tiempo, el oleaje choca con los ajos y ha hecho que eso se derrumbe y que haya un deterioro en nuestros templos. Y nosotros estamos al lado del giro oceánico del Pacífico. Entonces, constantemente nos está llegando la basura del mundo. Lo que puede pasar con estos paraísos naturales como Rapa Núe es que pueden desaparecer. Territorio históricamente depredado y que mira a ese mar que también peligra. Las grandes masas de hielo como los glaciares, la Antártida, el Ártico, se están derritiendo a niveles mucho más rápidos de lo que hemos visto en toda la historia y por lo tanto el nivel de agua dulce que está llegando al mar estaba implicando un aumento del nivel del mar. Eso puede tener efectos muy dramáticos en los sectores costeros que están expuestos a quedar bajo al nivel del mar. La naturaleza habla a su manera y no miente. En los troncos de los árboles está escrita la prueba de la falta de agua que los obliga a crecer menos para sobrevivir. En mil años no hay registro instrumental o natural de una sequía como la presente. La mayor vulnerabilidad de Chile es el tema del agua. La verdad de las cosas es la falta de agua por un lado y también el exceso de agua. El agua y sus extremos. Pero por otro lado somos más chilenos. Entonces la cantidad de gente que está expuesta o que requiere del agua es mayor. Así que hay que repartirse ese menos agua entre más personas. Esto era la laguna Culeo eso era un muelle y aunque su desaparición no puede atribuirse solo al cambio climático es un buen ejemplo a solo 70 kilómetros de Santiago de hacia donde podría caminar nuestro país. Un solo dato entre el año 2010 y el 2015 entre Coquimbo y la región de Araucanía llovió un 30% menos. Un dato preocupante. Los científicos explican que un cuarto de la mega sequía chilena se debe al aumento de la temperatura del planeta y un estudio del Centro de Ciencias del Clima y Resiliencia es un hallazgo preocupante. Chile junto con Sudáfrica junto con Australia junto con una buena parte del Mediterráneo y México son las regiones en que las precipitaciones están disminuyendo y prontamente van a dejar esos climas fuera de su rango natural. El panorama sequías más habituales y de mayor intensidad y un aumento en la desertificación del centro y sur del país. Chile cumple todos los criterios de vulnerabilidad salvo dos que es que no somos una isla como país y tampoco somos un país sin costa. todos los demás criterios de vulnerabilidad Chile no son. También Chile es parte de la solución. Es la Arabia Saudí de las energías renovables no convencionales. la meta del gobierno es muy ambiciosa Chile país carbono neutral de aquí al 2050 imposible sin la cooperación de todos. Ya no es tiempo de mirar hacia el lado en la lucha contra el cambio climático porque como más de alguien ha dicho si no eres tú ¿quién? Si no es ahora Juan. Este llamado a salvar el planeta se hizo escuchar en varios puntos del mundo con manifestaciones protestas campañas virales y acciones concretas por la preservación del medio ambiente así se conmemoró el día de la Tierra. La NASA verificó las tendencias de calentamiento global y lo graficó en estas imágenes en el Día Internacional de la Tierra su fundador también hizo una advertencia Muy importante Más importante 2020 marcará el momento en el que las emisiones globales de carbón deben dejar de crecer y comenzar a declinar por más de dos siglos las emisiones anuales de carbón han crecido inexorablemente en el mundo la fecha impactó de distintas formas una que ha llamado especialmente la atención se está desarrollando en Londres han tomado el puente de Waterloo Buen día buen día pero no parece una batalla tomaron pasos viales y puentes para protestar contra el cambio climático más de mil activistas fueron detenidos durante los ocho días de manifestaciones los temas son tan importantes que las incomodidades de una persona o el público por dos semanas no son nada en comparación con el impacto que tienen el cambio climático y la extinción masiva porque esta es sin duda la danza más importante de todas y la que se encuentra más amenazada pero en que situación se encuentra Chile respecto al plástico que producimos y su reciclaje según Greenpeace en nuestro país solo el 8% de los plásticos se pueden reciclar tenemos poco tiempo tenemos que ponernos a la altura enfrentar la COP25 sin una regulación básica de plástico o por ejemplo las carboneras es como enfrentar un mundial de fútbol sin los estadios suficientes en un hecho histórico la municipalidad de Providencia votará este martes una ordenanza que elimina en esta comuna los plásticos de uso diario no es el único avance estas cámaras trampa instaladas en áreas silvestres administradas por CONAF han captado imágenes de alto valor para el patrimonio silvestre del sur de nuestro país hecho que hoy se celebra en el caso particular de Nonguén y pudimos con 30 trampas poder tener más de 50 puntos de observación durante este año con lo cual hoy día conocemos perfectamente algunas de las especies que están en esta reserva pequeños logros para la preservación de la fauna en Chile pero esfuerzos aún insuficientes en la urgente tarea de salvar el planeta el aumento de las olas de calor está provocando recurrentes imágenes como esta más y peores incendios forestales por ejemplo en California Estados Unidos se han producido 14 de los 20 incendios más destructivos en la última década el 2018 ha sido el peor año de la historia en esta materia dejando cientos de muertos y millonarias perdidas Chile tiene un territorio privilegiado para producir energías no contaminantes el desierto con más radiación solar del mundo zonas de mucho viento y además un extenso solar sin embargo todavía dependemos de combustibles fósiles y la energía que consumimos proviene en un 40% aún de centrales termoeléctricas el gobierno estaría atrasado en su plan de descarbonización cada quien nos pregunta por ejemplo como ahora en esta entrevista por las termoeléctricas de verdad nos sentimos muy mal vamos a pagar el costo de que eso sea así de que no se invierta en energía limpia ese costo que se está ahorrando lo estamos pagando nosotros fue en 2009 cuando el documental Chao Pescao denunciaba las consecuencias de las termoeléctricas que amenazaban la vida en la cuarta región 10 años después la lucha continúa por la descarbonización de la matriz energética esperamos que el gobierno tome cartas en el asunto establezca quienes son los responsables y que se empiecen a cumplir las leyes y todas esas termoeléctricas antiguas de carbón que no cumplen las leyes sacarlas de la matriz energética en nuestros hogares podemos encender la luz gracias a la generación de energía eléctrica que en un 40% corresponde a centrales termoeléctricas ellas son las responsables de más del 90% de las emisiones de dióxido de carbono eso junto a otros los gases contaminantes en lo que respiramos avanzar hacia la descarbonización de nuestra matriz energética en Chile no se va a construir ninguna central termoeléctrica carbón más así lo anunció el presidente en el lanzamiento de la copa 25 desde 2018 se anunció un plan de descarbonización que busca reemplazar estas generadoras de energía por otras más limpias su cronograma debió presentarse en marzo pero aún no se conoce las dudas sobre cómo lograremos la meta de una matriz 100% renovable en 2040 aumentan la pregunta no es si es que hay que descarbonizar o no sin duda que hay que descarbonizar la pregunta es cómo y con qué gradualidad y en ese sentido creo que todavía hay algunas respuestas que están pendientes ¿verdad? gustaría ya conocer ese plan se había anunciado para el primer trimestre de este año no se cumplió y esperamos entonces que lo tengamos pronto ¿por qué es tan importante? porque si cerramos esas fuentes de energía Chile tendría una matriz limpia y tomarían protagonismo las renovables provenientes del sol agua, viento o volcanes que tenemos de forma privilegiada en nuestro territorio ¿estamos preparados para esta transición? ¿cuáles son los costos y beneficios? no es un paso fácil hay una industria que está detrás que hay inversiones hay personas que tienen puestos de trabajo que van a tener que cambiar van a tener que reformular su carrera como trabajador el estudio oficial que tiene el coordinador eléctrico nacional hoy día el CEN ¿verdad? plantea que son 20 mil millones de dólares de aquí al año 2040 eso es mucha plata sin duda que alguna parte tiene que venir esa plata y es algo que debiésemos conocer debiésemos decir o definir de dónde va a salir ese dinero para lograr esta descarbonización no es cuánto le cuesta al país nada más no es quedarse ahí sino es cuántos beneficios se pueden crear en Chile si llega a ser una economía mucho más descarbonizada mucho más renovable mucho más resiliente el cambio climático es invertir la pregunta está claro que tenemos fuentes limpias para seguir generando energía eso sin aumentar el termómetro de la tierra ni afectar nuestra vida solo queda la acción para evitar que estas imágenes se repitan por otra década de 2 a 3 grados más de temperatura una ciudad creciendo hacia la cordillera más contaminada y lo peor con la seria amenaza de quedarse sin agua así se podría proyectar la región metropolitana a futuro de seguir a este ritmo y no aplicar las medidas de mitigación de los efectos del cambio climático que ya son una realidad los glaciares de la cuenca del Maipo están amenazados y escasean los actos como revertimos esta dura realidad lo vemos en el reportaje del periodista Julio Sánchez seguimos creciendo es un valle limitado las montañas son lo que son y si no empezamos a ser más eficientes con el uso del agua vamos a quedarnos sin agua y eso es una realidad estamos prácticamente en la cordillera y a mi espalda el río Olivares que un poco más allá se junta con el río Colorado y que conforman el 50% de la cuenca del Maipo que a su vez es la principal fuente hídrica de la región metropolitana es este el lugar que hay que ponerle atención si queremos preservar el agua en la capital el agua la baja es el ecosistema y es lo que nos permite vivir donde vivimos donde no hay agua no podemos estar nosotros Santiago capital 2019 la ciudad avanza a un ritmo acelerado los tacos son el transporte la economía todo gira sin importar las consecuencias y peor aún sin saber esas consecuencias la laguna aculeo se secó la laguna albatuco sufre el mismo síntoma las lluvias disminuyen en la capital la temperatura sube los árboles se secan los glaciares se derriten la amenaza del cambio climático en la región metropolitana es una realidad aquí tenemos el problema de las subidas de temperatura en invierno que hace que tenemos menos de nieve que cae en la montaña si tenemos una capa de nieve más pequeña durante el invierno falta esta agua en verano y tenemos menos agua en verano seguro el cambio climático ya nos pega cada vez que nieva más arriba el agua sale turbio y nos quedamos en agua en Santiago nos faltan tres días de agua si hoy presentamos este y otros problemas en la capital referente al cambio climático ¿cómo va a ser en 50 años más? para los próximos 50 años hasta los 100 años vamos a tener entre 10 20 y 30% de menos precipitación que hoy día entonces sabemos que en el futuro tenemos que adaptarnos con menos agua una ciudad con una población más grande con más edificios más contaminación y por sobre todo más calurosa lo que afecta en la cordillera la producción de agua este es el mapa de la región metropolitana esta es la cordillera de los Andes las aguas que llegan a Santiago vienen desde la cordillera ¿cierto? las tres cuencas más relevantes que entregan agua a la región metropolitana son la cuenca del río Colorado la cuenca del río Yeso y el del río del volcán representan cerca del 80% del agua que se utiliza en la región metropolitana la cordillera es la que nos abastece de agua hasta uno de esos ríos llegamos y es con el que partimos este reportaje la mitad del agua de Santiago de este lugar de este lugar pero aquí estamos en el origen donde está el agua más fresca ya no hay lluvia ya pasaron las nieves estamos en aguas básicamente glaciares en esta zona esta agua la podemos tomar esta agua viene limpia aquí no hay nada ni un peligro uno puede tomar el agua directamente del río de los glaciares de aquí sale el agua que consumimos la nieve aporta la fluencia de los ríos pero ante el cambio climático esto disminuye cada vez más así son los glaciares en la cordillera nuestra gran reserva de agua cuando ocurra que en la capital llueva menos según los pronósticos para Chile hoy día y para Santiago particularmente es crítico proteger todo el contrafuerte cordillerano donde está su reserva de recursos híbridos proteger a como dé lugar los glaciares que hoy día tenemos como embalses de hielo congelado la principal amenaza hoy de los glaciares cordilleranos es la minería en Chile estos acuíferos de hielo no tienen una protección específica no hay ley de glaciares y pese que hubo un proyecto para preservarlos el gobierno actual lo retira nosotros tenemos la convicción de que los glaciares hay que protegerlos y el llamado que hacemos a las autoridades es a generar el marco regulatorio indicado que permita que realmente los glaciares se protegen el cambio climático ha hecho llover menos pero más intenso y más arriba en la cordillera eso ha hecho que los aluviones sean más recurrentes como lo hemos visto y si los ríos vienen más turbios y con mucho sedimento no se puede potabilizar el agua dando cortes de los que también hemos sido testigos en el último tiempo de ahí la necesidad de generar reservas en caso de emergencias pero adicionalmente estamos realizando una muy importante inversión en Pirque que son los megas tanques de Pirque que esperamos inaugurar a fines del año 2019 lo que nos va a permitir aumentar la autonomía de la ciudad de Santiago desde las 4 horas que había en el año 2008 a 34 horas hacia fines del 2019 con la inauguración del tanque de Pirque pero volvamos a nuestra cordillera hoy existe una campaña ciudadana para declarar este lugar que pertenece a bienes nacionales por donde pasa el río Olivares y río Colorado Parque Nacional que además del beneficio turístico que entregará promete la conservación que necesita y estos ecosistemas frágiles están sometidos a un montón de amenazas entre ellos la minería la hidroeléctrica la cacería esto lo acabamos de encontrar aquí en el suelo tener un área de protección y un parque lo es un parque un área de protección reconocida por la legislación nacional y también por la legislación internacional el que la mitad de la cuenca de Santiago dependa de estas cuencas de la del río Olivares y el río Colorado y que sea en patrimonio público te permite tener cierto control de lo que está ocurriendo en este lugar y por lo tanto asegurar también este 50% del agua yo creo que hay que estudiarlo el gobierno ha tomado una decisión respecto a qué hacer en torno a esto como bienes nacionales nos parece sumamente interesante esta solicitud y esta petición ciudadana pero hay otro elemento que también pone en riesgo el abastecimiento de agua además de las reservas tiene que ver con el crecimiento demográfico como hemos calificado la capital todo lo que hoy día es chicureo por ejemplo donde se gastan grandes volúmenes de agua en una zona que ya es semiárea de forma natural y por lo tanto nos va generando una disminución de los acuíferos en general vemos que la mayoría de las nuevas urbanizaciones continúa con la práctica de plantación de especies exóticas y en general lo que debiésemos apuntar es a la plantación de especies nativas es decir replantar pero no con cualquier árbol el exótico que existe y mucho en la capital necesita mucha más agua para existir desde CONAF asumen esta situación pero dejan en claro que el árbol nativo demora mucho más en crecer la lentitud de crecimiento hace que en el caso de la captura de carbono está relacionada también con la masa foliar con la superficie foliar como tengo pequeños árboles porque crecen lento van a capturar menos que un árbol que crece más rápido entonces desde ese punto de vista lo que nosotros estamos planteando es un proyecto ley de restauración pero independiente de la especie lo cierto es que la capital necesita más verde que capture CO2 y regule nuestro clima así la ciudad no se calienta tanto retrasa en algo el derrepimiento de los glaciares que también requieren de una legislación que los cuide y por sobre todo un uso responsable del agua que es el bien escaso al que de seguir nos vamos a enfrentar en un futuro no tan lejano